UNIONES ANDERGROVE Vaya el honor de sentirse como el Diego Ese balón se corre solo con el viento En mi cancha también hay un cuento Se cayó ese mastil, el gol será eterno Ey yo mami, fumando weed de Cali Yo tiro todo mi centro y me lo define Cani Ey yo compa, no tiene nada de mi try Hago apuestas compa para la lañón en Dubai Mucha mierda escondida en Dubai Ese es mi plata entonces que hay Ellos quieren meterse en aquel arde Porque esto le arde, guacho te encanta mi under Ey yo compa, no tiene nada de esto Yo tengo un centro, yo no tengo fuego Tengo magma adentro Ah hijo de puta, así lo suelto Métete dentro, prolongo tu sufrimiento Estoy adentro, me pego paselitos Ese dolor me parece un laberinto Ese chico me lanza todos los gritos Este es mi rap, sentilo como un ricto Yo compa, te lo suelto con más potente Tu rap para mi, omnipresente Te lo digo suficiente Yo ya completé el IQ de 420 Estoy en todos lados En el hígado del borracho engañado Uniones underground todo el año 2014, lloralo por el 10 grado Ey yo compa, me habla de 2014 Y yo atentado para el 9-11 Acá te anotaste la compa, pero no es el 2014 Te quito ilusiones como Hotze Lo mío suena como la Champions League Esta fiesta quiere comprar sanguí de miga No le alcanza, me trata de miga El trabajo de esclavo en mi espalda va la hormiga Ey yo compa, lo suelto como quiero Encima te lo suelto desde banda ancha Si la hormiga levanta su doble peso Que le espera la cucaracha ¡Tiempo! Dame el ruido, dame el ruido que se merece para esta battle Ruido, 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 ruido